¿Qué onda raza? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, les quiero mostrar un baile muy tradicional de mi pueblo que se realiza en las bodas. Lleva como nombre tradicional baile del para bien a los novios. Algo que quiero que sepan de este baile es que es muy popular en ciertos pueblos de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. También algo muy importantísimo que deben de saber es que este baile tiene que ser bailado por los novios, obviamente, principalmente, y también los padrinos. Pero antes de pasar a comer, antes de que nos den mezcalito, chels, lo más importante es el baile. Una vez que ya lo bailaron, entonces viene ya como tal, inicia la fiesta. Obviamente, ya regresamos de la misa, nos venimos caminando hacia el domicilio del novio. Y bueno, más adelante les voy a dar información para que ustedes conozcan cómo es este baile aquí en mi pueblo, Santa Catarina, Loxicha. ¡Contentos pues! A ver, amigo Toño, vete preparando por ahí, compadre, para que ya arrancamos con el baile tradicional. Como es costumbre aquí en este pueblo, el baile para bien a los novios. Bueno, pues, saludar a toda la raza, a toda la raza que se dejaron ir allá del Estado de México, de la Ciudad de México, de Oaxaca. ¡Vamos! ¡Que para bien a los novios, dice! ¡Vamos! ¡Que salgan las palmas! El para bien a los novios, por su feliz casamiento. Yo les doy en este día, con regocijo y contento. ¡Que salgan las palmas! ¡Que salgan las palmas! Sirven a Dios y a María, en tan alto sacramento, que en este dichoso día recibieron en el templo. ¡Felicidades a los amados! ¡Muchas y las palmas! ¡Felicidades a los cielos y beijores! y con dulce bendición de nuestro Jesús amado gocen los recién casados de su amable dulce unión y de seres coronados allá en la terna mansión la novia y el desposado el padrino y la madrina reciben este cariño con mi voluntad más fina el padrino y la madrina y toditos en reunión celebremos el festejo con gusto en el corazón felices sean los esposos que gocen de eterna gloria y para bien que les doy lo guarden en su memoria músicos y bailadores los novios y los padrinos bailaremos un jarabe y brindando con un buen vino en esta dichosa casa reina el gusto y la alegría y brindemos por los novios en una buena armonía en fin para terminar este humilde para bien los novios y los padrinos que gocen de todo bien me despido del fandango con gusto y con gusto con gusto y con gran placer aquí se acaba señores este humilde para bien y con gusto 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 y denme esas palmas ahí para los recién casados y el ritmo de la nación y eso y eso y el ritmo de la nación 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 y el ritmo de la nación